bueno bueno seguimos con otro vídeo más desde el parque el trovador estamos aquí ubicados pues sobre sobre la calle que va a salir a la al zoológico y la otra que va a salir a san asiento allá de qué lado es donde agarramos nosotros cuando fuimos donde el dentista aquí a este lado era el lugar de los donde vían músicos que tocaban y todo toda la noche pues allá al otro lugar aquí son unos condominios miren y donde andamos en el parque este de aquí el trovador miren para que miren ahí esta es la gran seipa miren creo que se alcanza a ver ahí más o menos miren ahí aquí pues por lo menos aquí les quitaron el emblemo creo que ahí que lo alcanzan a ver ahí voy a levantar un poquito más y miren aquí andamos nosotros miren esto es como un tipo un pasadizo para que miren ustedes ahí andamos por este lado también es como tipo un triangular plantitas, no hay flores porque aquí todas las flores la gente ya las quitan mientras ahí unas dos que tres flores le miran ahí en ese ahí miren este es como tipo un laberinto así vean se mete uno aquí y aquí se va a tirar miren si ustedes alcanzan a ver no mira muy bien ahí está bueno por aquí andamos pues ya con otro pequeño video ahí miren así es el laberinto esta es la gasolinera de la Texaco allá están descargando gasolina ahorita miren allá está la rica sentada tomándose un agüita de coco porque le dimos para un agüito de coco ahí y un churrito ahí pues si rica entonces como quedamos ahí que le pagamos el cuarto gracias a dios ahí para sí gracias mami gracias a mi gail le mandó ahí verdad para gracias a mi gail por la ayudita que mandó verdad que se lo paguen miren anda bien sexy miren claro si y si no está a usted le puedo poner el frente para que salí más famoso yo ya les digo muñecas este estoy alegre gracias a dios porque ya ya gracias a dios ya se pagó el cuartito gracias a usted mamacita linda gracias saluditas a mamá a mamá de viaje que este chico también verá donde están todos mamá lily mamá lily mamá lily donde están todos vean donde se encuentre el papá Hermes la mamá Lupita y todas las personitas que se encuentran allá verdad y Dios les bendiga por todo por todo lo que hizo y las amo a todas allá donde deben de estar todas las hermosas vean yo les agradezco por todo lo que hizo